A ver loco, lo vamos a adoptar que pedo su chavo, como quieres el baile, el baile, el baile Al teba tiburón, te viste bien pulón, el día del topón, bien recuerdo yo porque me generé la acción Para el pueblo de Charay, la trompa se arrimó, todos dieron apoyo y el power se notó Una bola de cabrones con el cincuentón, los changos al aire con toda la emoción Les gusta el desmadre y depender a su patrón La plebada de Ahome, en corto llegó, por puro terreno, la gente de motor Y aunque no era mi trabajo, me marcó Rolando, que me fuera arrimando Pa' atrás de la casona, hay caí volando, chaleco y fornitura en caliente repartió Equipos de sobra, siempre tiene el señor Más de 30 unidades abordadas por caibiles El evento se encaja, jugando volado Por el artillado, peleando el empotrado, querían el artillado No tengo a mentir, sin miedo a morir, yo si lo sentí, un hijo en camino Por eso es que el temor lo alcanzaba a percibir Agarrar la quince, pa' la capital Ese era el plan, se tuvo que abortar Ya no había tiempo, al menor del chapito, querían empapelar Así que el municipio, lo hicimos retumbar El niño en la capi, no ocupaba más De los 30 carros, la mitad rumbo al cuartel Volando se fue, a soldado someter Todo era terror, traían al menor Todo era terror, traían al menor General el radio, se escuchó Archibaldo Y en el Arboledas, hablaba Jesús Ordenaba el Zika, con la voz tranquila Eso me sorprendía Todo era terror, traían al menor Y ella ha mencionado, a varios amarró Su cuerno de chivo, se empezó a calentar Se lo echó para atrás, y agarró un escar El comanche de ellos, nomás se vio correr Y mi compita Zika, en caliente accionó A puro rafagazo, los metió al cuartel Y a pura terapiada, ahí luego los calmó Por ahí me contaron, que fue militar No voy a confirmar, yo lo he visto acá Cuidando un señorón, pura gente de Iván Puro Chapo Guzmán Con rumbo a la sierra, se tiraron a perder Ahorita quien los viera, todo está normal Los menores de la Capi, van a festejar También al señor Chuta, le tocó apoyar El fuerte Sinaloa, la tierra hizo temblar También se dio a notar, como no La experiencia de su gente También sus juguetes, armamento fuerte En aquel evento, su equipo la ganó Caquiche la chapiza, está dentro del cuartel Tal vez ahí las dejaron, marcando el terreno Todo era terror, todo al menor Quedó relatada, te dejo mi versión A mí nadie me contó No existe ficción Todo esto pasó Yo miré la acción Parece que al quedó Pero activo fech Pero activo fech Agar Gracias.